Todas y todos debemos tener conciencia del daño que le estamos haciendo al medio ambiente porque no solo se trata de no usar plástico, se involucra muchas más acciones tales como modificar nuestros hábitos de consumo. Y es que recientemente se dio a conocer que 8 de cada 10 mexicanos no les interesa el medio ambiente y no toman acciones para protegerlo. Una publicación de la empresa de estudios de mercado Cantar reveló que el 78% de los mexicanos tienen poco o nulo interés por este tema y no toman acciones para modificar sus hábitos de consumo. Es decir, son eco desinteresados. Y los mexicanos que casi siempre consideran algo para no afectar al planeta, es decir, los que sí son eco activos, apenas alcanzan el 5%. Este pequeño grupo toma acciones como usar trapos, baños, utensilios lavables para limpiar, llevar con ellos botellas rellenables de agua cuando sale de casa y utiliza jabón en barra en lugar de jabón líquido para reducir el consumo del plástico. Otras acciones que también contribuyen son viajar en bicicleta o transporte público para contaminar menos el aire y comprar porciones de comida pequeñas para no desperdiciarla. En cuanto a lo que más les preocupa a los mexicanos es la contaminación, escasez y desperdicio de agua, seguido del cambio climático y la contaminación del aire por gases. Sin embargo, y pese a que muchos están tan preocupados por el planeta y la herencia que le dejaremos a las nuevas generaciones como ya vimos, pues muy poco llevan a cabo acciones en beneficio del planeta. Ni el gobierno ni la sociedad civil han emprendido medidas contundentes para que no se siga destruyendo nuestro medio ambiente. Así que dependerá de cada uno de nosotros emprender acciones que ayuden a mejorar o a contener la situación que se vive en el planeta, de tal forma que sólo así podremos exigir a nuestros gobiernos que lleven a cabo acciones y medidas que lo contengan. Soy Sofía García y si les gustó este video, les invito a compartirla en sus redes sociales y que nos sigan en gluck.mx. Nos vemos el jueves, recuerden las 3 de Gluck con mi compañero Héctor Escalante donde platicaremos de lo mejor de la semana.